Bueno, el TAE es tasa anual equivalente. Cuando tú tienes un préstamo que no es al año, o sea, no es al mes, un préstamo o una imposición que tú haces, que no es al mes, sino que se actualiza al año, sino al mes, al trimestre, para calcular el porcentaje correspondiente al año, por ejemplo, si fuera un 12% trimestral. Lo que se hace es pasar esto anual, hay una fórmula, esto era, te dije yo, mira, mejor pone aquí uno más el porcentaje mensual, que es el porcentaje dividido en número de periodo, y aquí multiplicamos N por, a ver cómo era. Aquí tenemos que poner el número de periodos que había. Vamos a ver cómo lo expresamos para que quede bonito, bonito. Vamos a ver. Creo que dice que el porcentaje trimestral sería 4. Número de periodos en un año. Y aquí igual, porque se supone que es un año, número de periodos en un año. Entonces aquí sería 1 más 12 partido 4 entre 100 elevado a 4. ¿Vale? 12% de periodos en un año. 12% de periodos en un año. 12% de periodos en un año. Entonces esto sería 1 más 12 partido 4 entre 100, todo elevado a 4. Esto da 1,1255. Esto quiere decir que esto es un 12,55% total. ¿Vale? Entonces lo que tenéis que hacer es dividir el porcentaje entre el número de periodos y elevar el número de periodos. Y eso te da lo que te da en un año. ¿Vale? Ya está. ¿Vale? ¿Vale? Gracias.